Hola chicos, estoy re emocionado, no saben lo que es este juego. Se llama Miralla en lugar y es tan bueno. Y hoy voy a jugar con mi papá. Hola. No, mentira. ¿Cómo están? Hola. Este juego es increíble chicos. Nos encantó, lo conocimos hace muy muy poquito, ¿no Feli? Sí. Sí, y estábamos con Filipinos y decimos, esto se lo tenemos que mostrar a todos porque es un juegazo. Es un juego de guerra y se puede jugar... De a uno contra la máquina o de nosotros dos. O sea que ahora nosotros vamos a jugar en Multiplay. En la primera campaña es la versión uno de este juego que está en Freep.com. Sí. Miren lo que es, escuchen lo que es esta... Ya la música... ¿Qué te pasa Feli con la música esta? Porque el otro día me dijiste, me encantó. Me da mucha alegría, no sé, es... Lo sentí igual en otro juego. Sí, está... Es buenísimo. Me encanta. Eh, eh, eh... Eh, eh... Vamos a contar un poquito de qué se trata. Porque cuando nosotros lo vimos la primera vez no entendíamos nada, pero más o menos ahora vamos a tratar de explicarles. Eh... Ok. Es un juego de guerra, de cruzadas. Es decir que yo voy a pelear contra Felpino. Yo soy el rojo y... O sea, el de la izquierda. De la izquierda. Y Feli está... A mostrarle la base. La azul. Esa es la base, la azul. Esta es la vida. Sí. Ahí arriba tenemos la vida de cada uno. Y ahí arriba tenemos un contador que siempre va de cinco o empieza a aumentar después hasta cero. Sí. Y va para atrás. Y cuando llega cero te dan una platita, ¿no? Y con esa platita podés agarrar algún personaje, ¿no? Algún personaje. Los personajes hay muchos. Esta que está acá, este es un ninja que es muy bueno. Después tenemos a la chica, que la chica tira una bola de luz, ahora lo van a ver. Sí. Después tenemos un chico que tiene armadura, que ese es uno de mis favoritos, nos encanta. Tenemos al karateka, o nosotros le pusimos vegeta. Después tenemos un vampiro, que es buenísimo, ahora lo van a ver también. Y bueno, tenemos cada vez... Hay un mago. Vamos al juego. Go eat. Y arranca. Cuatro, tres, dos... Yo voy a arrancar empezando... Bueno, te tiré... Chicas. Te tiré una chica. Mostraste, ¿querés? A ver. Yo te tiré... Dos chicas. Dos caballeros con armadura y dos chicas. ¿Y vos qué tiraste? Todos. Todos con armadura. Sí. Ok. Vamos a ver qué pasa. Se están desplazando en el medio. ¡No, no, no! ¡Bluuu! Vamos. Esto no es nada. Esta es la primera batalla. Esto no es nada. Esto así comienza la primera batalla. Vamos, te gané. Te maté a uno. Te maté a uno. Esto no es nada, ¿eh? Y ya salieron los otros. Ya salió la segunda borda. Acá está la segunda borda del Feli que tiró. ¿Qué tiró? Ah, todos. Armadura. Y yo tiré ninjas. Ok. Los ninjas son bambar rapid. Los ninjas son rapidísimos. Llegan al toque al principio, así que está bueno para usarlos si estás lejos. ¿De tu base? Sí. Lejos de tu base podés tirar una ninja. Y el objetivo es romperle la base a Feli y él me tiene que romper la base a mí. Acá, justo diario. Te estoy tirando todos los caballeros con armadura y vos también estás tirando todos los caballeros con armadura. O sea, que acá gana. Acá puede ganar por cantidad. No sé. Creo que vos tenés más cantidad. Sí. No, no. Sí, sí. Por ahora vos vas a ganar. No, me está ganando. Mirá, mirá, mirá. Me está ganando. Pero ahí te tiré todo los caballeros que tenía. ¡No! Uy, Vegeta tiene un ataque contra armadura de un poquitito más. 38. 38. No. Trae esa armadura. No, ya me lo destruyó. Mirá, apenas llegaron. A muerte se ha dicho. Ahora voy a... Mirá, mirá, mirá. Te lo reventé a todo. No, 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 no. Te lo reventé a todo. Te tiré algunos dibujos. Te tiré algunos dibujos. Una sola. Una sola. Una sola llevó a salir. Porque si no te posicionás bien con la flecha, con los personajes que salen, digamos, no sale la cantidad que vos querés. Entonces hay que estar muy atento al momento de lanzarlo. Sí. Unas vejetitas. A ver qué pasó con esto. A ver qué me tiraste. No, te estoy tirando todos con armadura. Pero ¿por qué? Si sabés que me dijiste... No, te voy a ganar. Te voy a ganar igual. Te voy a ganar igual. Te voy a tirar ahora. Ahora voy a tirar. Voy a cambiar un poquito de estrategia. Ah, ya me estás tirando vampiros. No importa, no importa. No importa. Yo ya tiro. Empiezo a cambiar la estrategia. Pero mirá que se la están revancando a los de cero. Ahí está. Los vegetas esos son muy buenos. Son muy buenos. Uy, Feli tiró vampiros. Los vampiros tienen esos vampiros que tienen mucha energía. Sí. Pero lo que tiene de malo el vampiro es que yo ya descubrí que en la armadura cuando se le acerca, si se le llega a acercar, lo mata más rápido. No, si son mucha cantidad, si son mucha cantidad, te lo revientan. Ahí se me lo revienta. Te revientan a tres de los tipos, los mejores tipos. Y lo revientan a todos, ¿eh? Esto se está poniendo... Mirá, se me está acercando mucho, Feli pino, a mi base. ¿Vieron lo que pasó? Sí, se está acercando mucho. O sea, estás casi pasando la mitad. No, no, vamos, por favor, no. Mirá la cantidad de... Esa, te gané, te gané terreno ahora, eh, te gané terreno. Es lo que te decía, mirá, mirá, se acercaron, se acercaron, están juntos. ¿Qué? Igual te mandan de caballería. No, no. Iba bien contra la luz, iba bien contra... No, los caballos a las chicas la pasan por arriba. Sí. Pero pará, ahí viene mi segunda... La re pasaron por arriba. No, la pasaron por arriba. Mirá que te lo reviento a todos con el... Pero yo tengo armadura. Ay, no, no, no. Uno, cero. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Uy. Es un caballero con una armadura un poquitito más fuerte. Yo por ahora, por ahora yo te estoy tirando a esto. Uy, te las pasé por arriba. Mirá todo lo que viene acá, eh. Sí, ya lo vi. No, me va a matar. No, mirá, a Feli no le queda nada más de defensa. Cero, cero. Queda todo limpio. Si le gano a esta, Feli queda... Desprotegido. No creo. Eso no. Igual, además, las chicas están re cerquitas de... Sí. Están cerca, pero... Mátalos, por favor. El tiro de lejos es muy... Mátalos. Mátalos. No, 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 no. De ahí viene mi caja, mi segunda reserva. Tranquilo que después vienen los tipos. Cero. Va de vuelta. Cuando llega a 300 mil monedas, yo le tiro a las chicas. Y tiro estos y después contra las... No, Felipe me tiro a los caballeros más poderosos. ¿Qué son esos? ¿Cómo se llama? Este es... Es inmortal. El inmortal se llama. El inmortal. Inmortal. Igual te lo di vuelta, mirá. Mirá dónde estabas vos. Sí. Me lo digo. Viste que... Fumo así, lo fumo. Ay, no, está re cerca. Uy. Uy, ¿qué me pasó? Está sanado, se ve en la pantalla ya. La tenés que dar vuelta. Te voy a ganar la primera batalla. Te voy a ganar la primera batalla. Te la voy a ganar. Esta te la gano. Te gano la batalla. No. Te gano la batalla. No, no, no. Sí, sí. Tomá. Me lo mataron. Ah, porque la base también dispara. La base dispara. No, Feli. Estás en el horno. Sí. Estoy en el horno. En el horno te compapotas. Y mirá lo que te mandé yo. Mirá lo que te mandé yo. Sí, pero la omejita... ¡No, mirá! ¿Qué? ¡Me tiraste vegeta, no! ¡Me tiraste vegeta! Te tienen los karatekas esos y ahí vienen más. Me tiraste vegeta. Eh, no te la esperabas, eh. No te la esperabas. No te la esperabas, no te la esperabas. No me la esperé nada. No te la esperabas. Ah, pero igual vos también justo tiraste vegeta. Sí. Pero ahí viene mi segunda... Mi segunda oleada viene ahí. Pero igual te los mato todos, eh. Para mí te los mato todos. Tengo un vegeta. Algunos caballeros y alguno de estos... Estos se están poniendo... Estos se están poniendo... Digo, es increíble este juego, Juan. Llega un momento que te volvés loco por este juego. Sí, porque llegá... O sea, las batallas se hacen gigantes. O sea, no te... Son batallas enormes. Oh, esto es muy harto. Cambié un poco la estrategia. Cambié un poco la estrategia. Puede ser que no me vaya tan bien. Tiré ninja. Tiré las chicas que tiran la luz. Y tiré armadura. Pero te defendiste re bien. Eso es un mago. Te defendiste re bien, Flavio. Sí. ¡No! Estuve a punto de ganar. No te la puedo ver. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, se acercará a la base. No, 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 no. Mata... Justo, justo. Justo empezaron a salir los de tu base. Si no, te empezaba... Igual ya te saqué un poquitito de vida, ¿eh? Sí, me sacaste bastante. Te tiré de los más malos. Pero son gran cantidad. No me condené a... Yo te tiré todo armadura. Y tengo luz acá. ¡Ah! ¡Mirá! No. Sí. No, no. Sí, 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 sí. Vegetas, 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 vegetas. Estás a punto de perder. Vegetas, vegetas, vegetas. Dale, dale, por favor, vegetas. Por favor. Por favor, sálvenme, sálvenme. Vegetas, vegetitas. Dale. No, no, no. Ahí viene todo a mi refuerzo. Ahí vienen todos mis refuerzos. Miren lo que se armó. Se armó en la nueva batalla. No. Ey, Vegetta. Y ahí vienen... Y pará. Acá vienen los míos. Tienen que aguantar 15 minutos. Vienen más, ¿eh? Sí, igual te los tengo montando. Estamos muy cerca de la base, Feri. O sea, acá puede pasar por mil cosas. Uy, mirá, te los reventé todo. No. No, es que los Vegetas tienen mucho daño. Mucho daño. Y ahora viene mi segunda corda de Vegetitas. Los Vegetas tienen mucho daño de armadura. Sí. A ver. No, no. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Hay batallas por todos lados. Se están peleando arriba y abajo, ¿viste? Sí, arriba y abajo. Uy, mirá todos los pobesitos que estoy matando. Te los reventé a todos. Me lo dio vuelta. Te los reventé a todos. Pero ahí vienen los segundos míos. Y ahora vienen los segundos míos. Que son un millón, por cierto. Acabo de tirar... Tiré una sorpresa. Acabo de tirar una sorpresa. Tira este, ¿quién? No. Tire tres. Tire tres de esos que acabo de tirar que están en el medio son este. Este es el más poderoso. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman? Son unos, a ver, ¿cómo se llaman? High Lord. ¿Qué significa? Los nobles. Altos nobles. O altos lords. Te tiré los altos lords. Alto lord. Salen muy caros. Salen muy caros, pero tienen... Igual te tiré los vampiros que los revientan a esos tipos. Uy, mirá, te los maté a todos. No, me mató todos los lords. No, menos uno. Esos lords tienen mucho daño. Sí. Salen muy caros. Y puedo tirar menos cantidad, pero... Estos tipos te los revientan todos. Tienen un montón de salud también. Sí. ¿Ves? Estos tipos revientan a los tipos estos. Cuando son mucha cantidad. ¿Sabés qué me equivoqué? ¿Sabés qué me equivoqué? ¿Qué? ¿Qué tiraste? No, me equivoqué. Tire a las chicas primero. Y las chicas tapan todo el lugar. Menos mal que van a llegar ellos primero. Sí. Te los mato, te los mato, te los mato. No, no. ¿Mirá los vampiros esos? Sí, son muy buenos. Son buenísimos esos vampiros. No, no, no. Que no lleguen los chicos. Que no lleguen los chicos. No lleguen los chicos esos que revientan todo el mundo. Wow. Mátenlos. 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 Mátalos. 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 Mátalos todos. Mátalos. También hay un límite. Hay un límite de cantidad. Acabo de ver que hay un límite de cantidad de soldados que puedo tirar. Yo no te puedo... ¿Presente de dar punta? Sí. No, es que me sobró un montón de plata. Sí. Y tengo un límite. O sea que la próxima te puedo comprar, por ejemplo, más cantidad de... Caballeros. Que es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué es lo que hice ahora? Mirá lo que te acabo de comprar. Ah, no. Esos no son los caballeros. Tire los caballeros del medio. No son los posta a posta. Son daños malitos. Pero, ¿sabés qué? Lo que tiene de bueno tiene mucho daño contra los vampiros. Mirá, ¿ves que te lo doy vuelta? Sí. Contra los vampiros, sí. Y los matás a ti. Dos. Uno. No, esto se está poniendo muy peleado. No, no, no. Me sobra plata, pero me falta cantidad de soldados. No, porque... Oh, te los mato. Te los mato, ¿eh? ¿Te los mato? ¿O no te los mato? Ahí llegan los otros míos. Pará, acá llegan los otros míos. No. Mejor mal que en esta borra no tiraste. Te lo tiré. Ahora sí te lo tiré. Te lo dije. ¿Por qué lo dije? Me hiciste acordar. Me hiciste acordar. No, miren lo que se formó ahí. Miren, miren. Miren el mapito ahí abajo. Y abajo. Miren, tenía re poquitos y te los di en vuelta a todos. Mátenlo, mátenlo. No, tiré. No, tiré. No, tiré. Más o menos. No, pero es bastante, ¿eh? A ver. Lo mismo, lo mismo. Todo lo mismo. Tiene, sí, 155 contra luz y contra luz. Bueno. Listo. Te gané. Sí, 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 sí. Ah, mirá, salieron juntos los Vegetta. Zafaste, Feli. Zafaste en el último segundo. Justo salieron los Vegetta. Y me encima me equivoqué. No tiré ninguno ahora. No, no. No, cómo sacan. No, ahí me los matás a ti. ¿Gané? Sí. ¡Sí! No te invito más a mi canal. Fuera. Chicos, me están echando. Me están echando. Me merezco like. Me merezco like. Fuera. No te invito más a mi canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!